La Pinta La Pinta Que desmile por favor rubias negras coloradas Que me importa su color mientras sean mentiradas Que me importa su color mientras sean mentiradas La Pinta Pasa, pasa, sin parar, llenme de la panza Fundo a fondo hasta el final La euforia gana su lugar, cantamos en la barra Y a los que ya no pueden más, traiganles una almohada Y a los que ya no pueden más, traiganles una almohada Lolo, 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 lolo Me cunda una pancha, hoy la lengua se me traba El piso es puro temblor, llevanme a tu casa El piso es puro temblor, llevanme a tu casa Lolo, 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 lolo Pasa, pasa, sin parar, llenen de la panza Fondo, fondo, hasta el final, carganta de lata Fondo, fondo, hasta el final, carganta de lata Lolo, 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 lolo Lolo, 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 lolo